Este martes durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el caso de Lupito, un niño de Durango quien al querer vender su balón en una tienda a cambio de comida para ayudar a su mamá, se hizo viral por la conmovedora historia. El niño recibió ayuda de Rubén, un activista que tiene una asociación que se llama Héroes Sin Capa, donde supuestamente brindan apoyo a alrededor de 40 niños que viven en pobreza. El reportero que cuestionó al presidente condenó que estos niños no reciban ayuda del gobierno federal a través de los apoyos sociales que da la Delegación de Bienestar. En respuesta, el Ejecutivo Federal aseguró que se revisaría el caso, sin embargo, puntualizó que no hay ningún municipio del país que no se estén otorgando apoyos. En todo México, como nunca, este año de manera directa se están dispersando 600 mil millones de pesos para beneficios de 25 millones de familias, todos los municipios. Yo acabo de ir al municipio, yo diría que de los más marginados, Pueblo Nuevo, límites con Nayarit en la sierra y ahí estamos ayudando. San Dimas, Durango, Tarletita, límites con Sinaloa, ahí estamos haciendo un camino para comunicar por primera vez la cabecera municipal con San Ignacio, Sinaloa. Pero no sólo es el camino, son todos los programas sociales. A veces he notado en algunos municipios o en algunos con personas que generalmente viven en gobiernos que no son afines al suyo que no llegan a algunos programas, es decir, a veces parece hasta bloqueo de algunos gobiernos que pareciera que esos no llegan a algunos lugares. Si lo he notado, por ejemplo, cuando está gobernado por algún otro partido que el PRI o el PAN, en este caso Durango, pues bueno, no está gobernado por Morena. Te voy a demostrar que no es cierto lo que estás diciendo, ahorita te voy a demostrar que no es así. Entonces, en este caso, ¿por qué no están los niños en los programas? Puede ser que no estén todos incorporados, pero vas a ver cuántos niños están siendo atendidos. Pero en general, quienes están a cargo de estos programas, promotores, servidores de la nación, cumplen y están pendientes. Son muy pocos los casos, sin embargo, lo vamos a revisar. Gracias.